pégale por arriba nomás hola gente de youtube cómo va espero que bien les habla nico y vamos a hacer un vídeo de pez en este caso vamos a estar abriendo los representantes de liverpool y ya abrí los jugadores de la semana así que se le voy a dejar un vídeo por acá así y y y y y y y i y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver cuál es mejor, así lo subimos. Mane lo quiero, que no lo tengo destacado todavía. Allison medio que no. Enderson no está mal. Pero bueno, principalmente los que quiero son Mane, Salah y Winlandum. Son muy buenos jugadores. Los demás, bueno, si vienen no estarían mal, pero prefiero esos. Y este ojo que puede estar bastante bien porque es un extremo móvil de los que me gustan a mí. Y bueno, tiene 52 niveles para subir, así que muy buen jugador. Vamos a estar abriendo. A ver si tenemos suerte y nos toca alguno bueno. Vamos a ver qué suerte tenemos nosotros. El zurdo, ojo que puede ser Salah. Y es Salah nomás. Vamos todavía, se vino el equipo Salah. Vamos todavía, qué buen jugador que es. Así que lo vamos a disfrutar sin duda. Ahora mismo lo voy a bloquear. Para que no nos equivoquemos y lo borremos por error. Así que, bueno, bienvenido el equipo. Vamos a abrir los otros dos. A ver, quién puede tocar acá. Esperemos que sea algún otro de los que quería, como Mane, Winlandum. A ver, uh, nos tocó repetido Salah. Uh, repetidazo. Vamos a entrenarlo ahora mismo. Bueno, ahí abrimos el último. A ver si nos toca alguno bueno. Que no nos toque repetido de vuelta, porque sería el colmo. Pero bueno, espero que no. Bien, es derecho, así que no es repetido. Ojo, que no sé quién es. Es el 5, no sé. No me acuerdo el nombre, Winlandum. Bueno, otro de los que quería. Así que, bienvenido el equipo. Bueno, vamos a abrir dos del Fan Choice. Vamos a ver si nos toca alguno bueno. A ver, a ver, a ver, quién nos puede tocar. Bueno, nos tocó Ribery. No está mal. Bueno, vamos a abrir uno más. A ver quién nos puede tocar ahora. Vamos a ver quién nos puede tocar. Vamos. No, nos tocó un bol de plata. Bolo de dorada. Qué mal. Y bueno, vamos a abrir uno de la Jumentus, como habíamos dicho. Y nada más. A ver si puede ser. Vamos. No, nada. Qué mala suerte. No pasa nada. Y nos tocó un bol de dorada. Bueno, chicos. Vamos a estar entrenando Salah ahora. Vamos a buscarlo. Así que vamos a darle al entrenador nomás. Vamos a ver si sube algo más. Si multiplica o no. En primeras instancias sube 5300 puntos. Así que va a subir a nivel 4. Vamos a ver. Tenemos algo de suerte. Y multiplica más. Bueno, 12.000 puntos. No. No tuvimos tanta suerte. Pero algo multiplicó. 4 niveles más de los que iba a subir. Así que. Bueno. Ahí va a quedar. Bueno. Como ustedes pudieron ver en el video. Vamos a darles todos estos entrenadores. Vamos a hacerlo subir lo máximo que podamos. Así que. Bueno. En total fueron 20 entrenamientos. No va a multiplicar ni nada. Porque en estos no multiplica. Pero. Se va a quedar de nivel 1 a 28. A 11 niveles de estar al máximo. Así que bueno. Vamos a darle esos puntazos. Muy bien. Ahora lo vamos a ver subir. Un montón de puntos. Jajaja. Es bueno tener a este jugador. Porque es muy bueno. Y está en letra A. Así que lo vamos a estar probando a él. Bueno. Ahí llegó el máximo. Bueno. Ahí llegó a 95 de posesión del balón. Es el punto más alto que tiene. Pero. Es bastante completo. Así que bueno. Cuando pueda. Lo vamos a estar subiendo al máximo. Y vamos a jugar con él ahora. Lo voy a cambiar por Inzaghi. Y bueno. Seguramente lo meta acá para jugar. Vamos a buscar un rival. Y vamos a jugar nomás. Bueno. Ya tenemos rival. Vamos a ver los. Las categorías de él y la mía. Él tiene 674 puntos. Casi 700. Un 45% de victorias. No está mal. Vamos a ver cómo estamos nosotros. Nosotros en 714. Un 47% de victorias. Tampoco estamos mal. Así que vamos a ver cómo nos tocaron los jugadores. Muy bien. Nos tocaron por suerte. Lástima que Juan Félix no nos tocó tan bien. Pero bueno. Vamos a meterlo también. Voy a ponerlo de en vez de Cryst. Vamos a estarlo probando. Y después seguramente se cambiará. Pero lo voy a poner como segunda punta. No. Por así de momento. Vamos a hacer las avanzadas. Defensivo a Vieira. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner por las dudas. Voy a poner centros al área. Delantero liberado a Deco. Y delantero liberado a Ilisic. Se lo voy a poner. Vamos a hacer unos marcajes. El juego Félix va a estar marcando a Van Dijk. Y bueno. Ilisic a Zule. Y voy a poner a Neymar a Van Dijk. Así están juntitos. Trato de hacer eso para que queden juntitos. El Deco a Vieira. Y bueno. Por ahora no voy a hacer otra cosa. Vamos a jugar así. Bueno. Acá está. Vamos a empezar el partido. Lástima que está de día. Con sol. Me quema los ojos esto. Pero bueno. Vamos a tratar de jugar. Vamos. No. Por suerte. Por suerte. Le quedó a él la pelota. Así que pudo disparar. Casi casi nos mete el gol. Perfecto. La tiene Donnarumma. Y le va a sacar. En alto para Ilisic. Muy bien. Vamos acá con Juan Félix. Bueno. No pudo. Atención que me la regaló. Vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos. Que se va. Pégale por arriba nomás. Y es gol. Es gol. Es gol. Vamos todavía. Golazo. Tiene Neymar. Ojo que podemos tirar de mitad de cancha. Chicos. Si ustedes no vieron el gol de mitad de cancha que hice. Les voy a dejar un video acá. Con el partido completo del gol. Así lo pueden ver. Bueno. Vamos a sacar. Vamos a jugar a Félix. Nada. Ya tiene Vieira. Vieira. Pradeco. Deco Neymar. Vamos con un juego. Vamos. Vamos. Gol nomás. Se viene el segundo. Delanterazo por ahora el juego, Félix. Vamos. Que podemos meter varios goles más, me parece. Vamos. Perfecto. Vieira. Vamos. Lástima. Le pego en la cabeza y le reboto por un costado. Vamos. No. No. ¿Por qué a él? Era para el arquero. Golazo de Neymar. Qué lástima. Ese pase era para el arquero y me la dio al primer jugador que estaba ahí. Una lástima. Pero bueno. No importa. Vamos a seguir. La tiene el juego. Vamos que se puede ir Ilyssic. Ah, era para Ilyssic. Vamos a que la. Bien. Ahora sí. Vamos. Hace el pase. Perfecto. Epa. Muy bien. Juego Félix. Era para el juego Félix. Perfecto. Muy bien. La tiene Deco. No. No pudo. Vamos a que la. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Se puede ir el juego Félix. Perfecto. Se va. Atención que se va. Ahí está el pase para Ilyssic. Ilyssic. Que le erra. Estaba solo el arco. No puede ser lo que reyó. En parte creo que le reyó. Pero bueno. No pasa nada. Ya vamos a tener otra oportunidad seguramente. Bueno. Vamos a seguir. Vamos. Perfecto. Muy bien. La tiene jugado Félix. Ahí está la otra oportunidad que le decía. Gol nomás. Vamos. Golazo. Golazo. Sin duda lo voy a aprovechar a este jugador. Es muy bueno. Por suerte me pudo tocar. Nunca. Nunca antes me había tocado. Así que. Muy bien. Vamos. Aquele a nomás. Perfecto. Atención que se puede ir Ilyssic. Y se va nomás. Hola Ilyssic para Neymar. Y Neymar. Gol nomás. Vamos todavía. Juega muy adelantado ahí Neymar. Vamos. Que se va Neymar. Perfecto. Vamos. Vamos. Neymar para el jugador. Fuego. Félix. Gol nomás. No sé cuánto hizo ya. Creo que es el tercero si no me equivoco. Y abandona el partido. Bueno. Todos los puntos para nosotros. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Fue un poco corto el partido. Pero bueno. De todas formas pudimos jugar. Así que. Espero que. Que comenten. Que les pareció. Y bueno. Dejen su like. Su suscripción. Si aún no lo están. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Gracias por ver el video.